Hola que tal suscriptores de youtube, les voy a explicar como instalar el pokemon go sin root y con ubicaciones falsas esta actualizada esta aplicación por lo que te pido que me regales unos likes para seguir haciendo mas videos sobre pokemon go vamos con el logo y comenzamos bien amigos aquí lo que tenemos que tener son dos apk en nuestra SD vamos primero a instalar esta aplicación china simplemente le damos instalar ya que si corremos el pokemon go solito sin esta aplicación nos va a mandar un error una vez que ya instalamos esta aplicación china ahora vamos a instalar el pokemon go modificado si tienes actualmente instalado tu pokemon go hay que desinstalarlo para que no provoque algún tipo de conflicto este pokemon go modificado es la ultima version existente hasta el momento y cuenta con una herramienta de geolocalización no necesitas ya ubicaciones falsas ni instalar aplicaciones de gps fake o cosas similares y tampoco necesitas root simplemente necesitamos estas dos aplicaciones las instalamos una vez que ya termino vamos a iniciar el juego nos vamos directamente a pokemon go y nos va a cargar esta pantalla la de siempre y con algunos accesorios adicionales como puedes ver hay un joystick con el cual vamos a caminar y unas herramientas como es la primera que es la que nos va a dirigir a nuestra ubicación actual la de un como globo nos va a mostrar un mapa la tercera la tercera es para mostrarnos si queremos estar caminando si estamos sobre un automóvil o vamos corriendo y la lupa es para abrir la aplicación de mapa para adquirir los la latitud o longitud aquí bueno me muestra un error de que no tengo conexión internet vamos a activarlo y también vamos a activar el modo de alta precisión como puedes ver en el ubicaciones y también vamos a entrar a lo que es a las opciones de desarrollador y vamos a desactivar lo que son ubicaciones de prueba o ubicaciones simuladas eso lo vamos a desactivar para no tener problemas con las con el gps volvemos a entrar al juego vuelve a cargar si es la primera vez te va a pedir que te registres que pongas tu cuenta de google o de entrenador dependiendo si ya tienes cuenta en estos lugares simplemente va a cargar la aplicación y te va a llevar directamente al mapa bueno aquí pues ya comienzo a jugar y así de fácil y sencillo no necesitas root ni tampoco un gps o algo similar si te gusto mi video dale manita arriba compártelo difúntelo entre tus amigos únanse a mi canal y hagamos más grande esta comunidad si tienes alguna duda sugerencia de algún tutorial quieres que haga un tutorial para auto equipo con gusto me lo puedes comentar en las redes sociales que te pongo en pantalla espero que tengas un buen día buena tarde buena noche según sea el caso y nos vemos hasta el próximo video